No hablas de amor como si tú supieras Lo que yo pasé cuando me enamoré No podemos confiar en cualquiera No todo el mundo sabe amar No te puedes dejar llevar Cuidado con las decisiones No todos tienen buenas intenciones Hay falsedad en corazones Gente que se va sin dar razones Si estás dispuesta a amar No siempre puedes confiar No te dejes llevar Todo puede cambiar Si quieres amor Tienes que entender cómo se ama Si quieres amor Si te dañas no puedes tomar venganza Lo que mereces Tienes que saber lo que mereces Seguir amando igual aunque pasen los meses Aunque te duela a veces Lo que mereces Tienes que saber lo que mereces Tienes que saber lo que mereces Seguir amando igual aunque pasen los meses Aunque te duela a veces Aunque te duela a veces Lo que mereces Lo que mereces La voz favorita baby Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video